¡Muy buenas a todos! Soy LucasGamerPY y les traigo un nuevo episodio de Super Mario RPG La leyenda de las 7 estrellas, damas y caballeros, bienvenidos a este gran episodio Donde nos enfrentaremos al jefe opcional del juego Antes que nada este jefe, como ya les digo, es opcional Ustedes en orden tienen que tener la Shiny Stone que consiguieron en Mobile Que yo conseguí en Mobile Pero antes que nada tengo que devolverme porque... ¿A dónde falta un arma? Si ustedes recuerdan que yo les dije que me olvidé de la mejor arma de la princesa Acabo de acordarme cuándo podía conseguirla y era ya antes de ir al castillo de Bowser O sea, estoy estúpido, lo sé, estoy estúpido el día de hoy Y pues, no lo saqué antes Pero pues ahora ya que tengo la oportunidad, me la voy a buscar ¡Hola! ¡Es bueno verte de nuevo! ¡Te mostraré mi inventario! El acuerdo número 3 es... ¡Un plato de metal! No sé para qué se usa, pero te voy a tener por 300 monedas ¡Tómalo! Y esto no es nada más Te digo, aquí tienes Muy bien, ya será el último objeto de todo el juego, por cierto Ya este tabú no nos va a regalar nada más Pero no es un plato de metal Es... Una... No, no es esto, estúpido Es... La sartén de... ¿Qué? Esa es la sartén de la princesa Y por cierto Les digo, esta arma es la mejor arma de la princesa, dudes Sí, la princesa nos va a hacer unos huevos fritos Y también va a golpear a los enemigos con eso Claro Ok, no ¿Por qué tengo que estar tan malo haciendo chistes? Malditas, es que los hago muy forzados No, mentira Y si la verdad es que se me vienen de las estupidez que tengo De mi retraso mental Se me viene toda la estupidez que digo Se me viene del retraso mental que tengo Sí, porque yo tengo retraso mental ¿Acaso ustedes no lo sabían? Ah, pues ya lo saben, demonios Sí, soy un estupido No me hagan caso Vamos a ver lo importante Está sellada Mira La piedra brillante está reaccionando El sello ha sido roto Así que gente ¿Preparados? Pues Yo así lo estoy Antes que nada voy a mostrar a mi equipo Cómo quedamos Muy bien Mario está con el Lazy Shell Hero Shirt Jinx Belt Star Gun Star Cape Feather El fero no voy a ponerse la Gino Se lo voy a quitar Acá voy a poner el Scrooge Ring Y Pitch con la sartén El Lazy Shell Y el amuleto ¿Por qué el amuleto? Ya lo van a saber en un momento Bueno, aunque básicamente Necesito más ataque de esa wea Y más ataque mágico Y pues ¿Listos? Aquí voy Saludos Yo soy Kulex Caballero de la oscuridad de banda He cruzado hasta esta dimensión Para pelear por el mago oscuro Pero este mundo es inhabitable Para mí y los de mi especie Debo regresar A mi propio mundo Pero antes de que me vaya Desearía poder pelear Con su caballero más fuerte ¿Aceptarás mi desafío? ¿Entrarás en combate contra mí? Eh... ¡Sí! ¡Vamos! ¡En guardia! Soy materia Soy antimateria Puedo ver tu pasado Puedo ver tu futuro Consumo el tiempo Y los consumiré a ustedes Así es señores Bienvenidos a la pelea contra Kulex Y los cuatro cristales elementales La pelea Más difícil De todo el juego Recomendación Encárguense de cristal de viento Ya mismo Así mismo Muy bien Necesito sentirse nada mal Ok Esto es básicamente muy fácil El combate está Muy difícil ¿Por qué? Perfecto Sí Básicamente el combate está bien difícil Porque Estos estúpidos cuatro cristales Nos van a estar atacando Con magia Muy poderosa Y nos van a dejar en estados alterados Ahí está el problema Y Mario y Gino se durmieron Ok Vamos a hacer a Doddstool A Mario que lo despierta de una vez Gracias No, no me lo despertó Demonios Solidify Oh shit Creo que Mario va a morir Al siguiente golpe Ah ok Murió Y yo pensé que ya se iba a despertar Eh Bueno Pensé que iba a despertar a Gino Pero bueno ¿Qué se le va a hacer demonios? Ok Aquí esto que Mario Siga con vida Durante todo el combate No es un combate difícil Ya les sigo de antemano Si saben lo que hacen Pues no es difícil Darkstar Oh shit Ok Miss Oh shit Eso sí que es suerte Eso sí que es hacks Básicamente El Darkstar Lo que hace Es Ya les digo Que es la versión Negativa De nuestra Yo voy a estar con Malo Y por cierto A Toadstool Gracias por eso Tan estúpido Como de costumbre Mario No Au A ver Este que hace Flame A Toadstool Por favor A Toadstool Te lo rogaría Con toda mi alma Deje de atacar a Mario Con un carajo Ok Este que hace Este Tormenta de haters Ok Mario va a morir Otra vez Oh no No murió A huevo Ok Ahora de un abrazo De grupo Abrazo de grupo Genial Shredder Ok Esta técnica Nos quita El Gino Boost Me la pela Por Si me la pela Así como ustedes Escuchan Me la pela Esta técnica No me interesa Yo no sale Gino Boost En esta pelea No le como unos machos Vikingos Pecho peludo Y Básicamente Pelare Sin necesidad De usar el Gino Boost En ningún momento Así mismo Siempre he peleado Así en este Contra este jefe Vamos a ver Perfecto No va a tener Ningún pista todavía Bolt A Toadstool Cero Mist Demon'saw Este creo que es A Toadstool de nuevo Uno Toadstool no vas a tener Ningún problema Aquí Flame Wall Ataque Chafa 52 Ok Storm A Mario LOL Ay 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 Mario Necesitas una terapia Ahora mismo Wey Necesitas ahora mismo Mario Perfecto Gracias 120 Au Este fue un ataque De Kulex Por cierto Si Kulex Tiene mucho ataque Físico Ok Ahora del último Supersato Este cristal Ya muera En este golpe Porque No tiene mucho HP Es el más débil De todos Y ya está Perfecto Murió Genial Ahora ¿A qué tiene que apuntarle? A cristal de agua Así mismo El cristal de agua Es básicamente Débil ante el fuego De Mario El cristal de fuego Es débil Ante el Snowy De Malo Y el cristal De tierra Es débil Ante ataques eléctricos De Malo O sea Aquí Mario y Malo Usan los mejores Para la pelea Pero No uso Esos dos Porque No me interesa Falló la tormenta De haters Saben que a mí Me apelan los haters En serio Los haters saben que Ouch No sé ni qué pasó Ahí demonios Ok Hora de la super flama Contra el cristal de agua Así que pues Prepárense para Escuchar el botón Vamos a ver si escuchan el botón Porque sinceramente no sé Ok Esto se ve nada mal Mientras tanto Voy a seguir atacando Con Gino Al cristal de agua No es difícil Ya le sigo de antemano Roca de hielo Wow Ese es nuevo Ey Holy shit Corona Ok Ese es el ataque de Exor Que nos mostró Exor En el Episodio pasado Doy murió Gino Fuck Boulder Ok Mario va a morir Segurísimo Si no hago algo Al respecto Mario muere también Te Adiós Mario No hay problema Ya los voy a revivir A los dos Más encanta que me necesitan Bastante a Toadstool Aquí Toadstool Mario Son recomendados Toadstool para ir reviviendo El equipo a cada rato Y pues Mario para ir Dando daño Shredder Creo que no es todo De la princesa Lo aprovecharé muy bien Como para que Ya que les digo No tengo pick me ups Así es No traje ningún pick me up He decidido venirme como A lo Macho Pecho peludo Y pues No trae ningún objeto De De resurrección He sido traer nomás A Toadstool Que es Esa salvación Solidify Mientras No me mata el estúpido cristal De Ok eso es malo Drink Y porque a Mario Demonios Sandstorm Tormenta de Haters No hay problema Voy a revivir a Gino Y A ver un minuto O revivir a Gino O recuperar a Mario O revivir a Gino Es mejor creo porque Necesitaremos después Usar un Red Side Rube De eso No me No me preocupo ahora mismo Porque Tengo la pelea bajo control Esto es básicamente Todo Todo Sig Están yendo Según el plan Mirror Blast Esos son como Nuestros Rock Candies Por cierto Esos son como Un Rock Candy Muy bien Vamos a hacer un Gino Blast A todo el mundo Para que Pagan las consecuencias De atacar a Mario Vamos a ver Muy bien Genial Crystal A Toadstool No le vas a hacer Ni un solo daño Cabrón Cero ¿Ves? No es tan difícil De combate Les digo de antemano Si ustedes vienen Un poquito más bajos De nivel Podrías No Au Ok Hora de Hora de otro Comeback Y Mario va a usar Una Quero Quero Cola No tengo Otra opción Por cierto Me voy a ir al Estúpido Hotel de Marymore A comprar más Quero Quero Colas Porque Me van a hacer Falta Plimstone A Mario Meh ¿Cuál es De una magia De porquería Por cierto Y no me quedan FPs Fuck Hora de un Daisy Shell Uy le hice Un daño Ok Royal Cyro Sería Ahora mismo No Vamos a usar Porque no me sirve El Royal Ahora mismo Lo voy a guardar Bien Crystal A Mario Pero obvio Ok No maten a Mario Lo único que les voy a pedir A Totstool 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 Bien A huevo Miss Y Martín Oh no Eso sí que es de Yaritovich Eso me lo esperaba Del cristal Del cristal De ¿Cómo se llama este? Del cristal de agua El cristal de tierra Realmente Shredder Entonces estos enemigos Tienen más de 12.000 de HP No es la gran cosa Este combate Ya les digo De otra mano No es la gran cosa Vamos a seguir atacando Nomás ya No me atreven De la pela Cuéntame tarde Ok El combate Ya lo tengo hecho El combate Ya lo tengo más que hecho Solidify Nah Con yo suelo eliminar Al cristal de tierra Básicamente es más fuerte De todos Ok Murió Gino Ok Eso puede ser un problema Nah Storm no me No le hará mucho A Totstool Uno ¿Ves? A ver Come back a Gino Si Come back a Gino Ok Nomás voy a hacer esto rápido Porque yo me estoy empezando A cansar de hacer esto Si Yo me estoy empezando A cansar de esta idiota Ahora de que Creo que hay el cristal Este Este que sale de ahí ¿Por qué demonios? No me No decía Ya decía yo que Debería venir esa Que curiosa atacar a Gino O a Mario Básicamente ¿Por qué no debería venir? Bueno Ya era demasiado obvio Para ser verdad Bueno Perfecto Muy bien Ahora vamos a hacer el Ahora si Necesitamos hacer otro Gino Blast Aunque creo que podemos Usar una Kero Kero Kola Ya que Pues Les damos que estén curados Todos Y si consigo un Freebie No No lo conseguí Pero nada Ok Vamos a ver ¿Qué hace? El tema por cierto Me encanta Es muy bueno Au A ver Blast Totstool Genial Muy bien Así Me gusta Que se pasen de idiotas Au Me volví a defender bien ahí Ok No quiero atacar a Kulex Quiero atacar a Cristal Estúpido Este Ok Para esos cristales Que no tengo a malo Ya queda cualquier cosa Nomás que puedan hacer ustedes Este tiene 1800 Y el Cristal de Tierra Tiene 3200 De HP Kulex Tiene 4098 Y básicamente Creo que vamos a estar repitiendo Aquí la estrategia De curar Curar y curar ¿Verdad? Sí Parece que sí vamos a revivirla Shredder Mera Pela Ya les digo Llore comadas En Genobust Y por cierto Eh No sé por qué digo esto No sé por qué quiero decir esto Pero Au Eh Este jefe Es mi favorito del juego Tal vez no sé si se lo sepan Pero Curar es mi jefe favorito del maldito juego Realmente es el jefe que se me hace El más Épico A mi gusto Ok Ya me venía yo que atacar a Totsdool Era demasiado obvio Vamos a hacer Genoblast Geno Ok no Yo iba a decir Genoworld Pero es la de la clase de Forest Maze Vamos a ver Muy bien Oh perfecto Creo que Cero Tirititiri Storm Ok Esto va Eso es malo Au Sin todos Ok Mare está en la terapia nuevamente Para que Se le vayan los mieditos De mojar la cama otra vez esta noche Ok Está genial Gracias Deja Me parece que Kunex está en Erno de la cabeza Por eso que está atacando a Totsdool Con todo su Con toda su furia Está en 37 No muere aún este estúpido cristal Au Na 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 Balder Uy Este ataque si que es fuerte Crap Au Muy bien Ah Iba a decir algo más No se por qué No se Ah si ya se me acordé Shredder Kunex básicamente Les digo todos de antemano Los que pensaron que es un jefe de Final Fantasy Este tipo No es de Final Fantasy Mucha gente lo piensa Y le meto a romperle sus ilusiones A los que pensaron es Pensaron What Es que pensaron eso Pues Kunex es un jefe Opcional Es un jefe Propio de este juego Y Gino va a morir No No murió Genial Terapia Gino Por favor Totsdool No seas Huevona y termina ya esto Ok En serio que estoy demorándome bastante Ya saben que Au Ok Ya esto se está empezando a poner aburrido A ver Ok Ya solo quiero que ese estúpido cristal Muera y falta el de El de tierra Dios No muere En serio que es cabrón esto Llevo ya como creo que 10 minutos en este combate Y ya me estoy empezando a hartar No 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 Au Ok Muy bien Te lo buscaste estúpido Muere Esto mata el cristal Esto si fue épico Muy bien A ver Uh Gino tiene 11 de HP Fuck Ok Pueden matar a Kulex También ustedes si quieren Desgustan Matan a Kulex Y pues Lo único que va a hacer Es que los cristales se autodestruyen En el siguiente turno Porque allí no Demonios Y murió Ok Ya no hay problema Vamos a ver que hacemos Uy 226 Entonces es una Una rebelde asesina Y que queda después Atacar a Kulex A como de lugar Bien Ven cuanto le hacemos el daño Este cristal es el mas frágil del juego Pero de los cuantos es el mas frágil Y vamos a hacer Abrazo de grupo Porque Igual nada mas Esto que todo se se cure Darkstar Shit A quien va a hacer eso Creo que es a Todstool Verdad Ah si Justamente Muy bien Te lo buscaste estúpido Muere Wow 402 Muy bien Au Ok Te lo busco Ok ya me estoy empezando a hartar de esto Estúpido cristal Mirror Blast Nah Este combate podría ser mas fácil Si tengo un nivel mucho mas alto Pero pues dije Ah para que lo voy a hacer Demonios Así le quito el chiste Ok Tenía planado hacerlo nivel 22 Me hace cristal con copa morido Dentro de 20.000 años Porque Su única dividida Es un aceta que es eléctrico Y pues Como no puedo Bueno Le quedan bastante creo Porque Hasta ahora no ha muerto Y esto me está sorprendiendo bastante Ahora voy a hacer terapita No pero Epic fail Terapita A la grande Ok eso es malo Necesito revivir a los dos ahora mismo Ok ahora si Debería revivir a Mario Ah Hora de revivir a Mario No Gino no No quiero revivir a Gino Porque Mario me va a servir mas Shit Ok Esto se ha vuelto ridículo Ok ahí está Perfecto gracias Se ha vuelto ridículo esto en serio Muy bien Ahora Gino deberás atacar al cristal de Menos mal que no atacó a Todstool Yo digo No hizo daño a Gino Pero creo que al próximo golpe muere ¿Qué hace? Blast Ah Gino obviamente ya era hora Ya era obvio mejor dicho Ya la voy a venir yo Y pues Está con este combate Aunque queda poquísimo ya eh Porque Ya luego es acabar con Kulex A toda velocidad Si ya no le queda casi Nada Shredder Me la pela Muy bien Aunque Aunque esto El cristal Muere Perfecto Ahora queda Kulex Ya no queda Mucho que Para este combate Así que Hora del último Debrazo del grupo gente Y pues Vamos a quedar Y ir a la fábrica A Volver a Gate Y pues Ir acabando Con este juego Pues Ya saben Ha sido muy fácil eh Este combate De decir que no he tenido Que me voy a hacer Lo más Largo Pero No he tenido ni un solo problema Hasta ahora creo Creo que lo único que No Deme 170 Au Muere Cabrón Ok Por favor Yo le queda Creo que le queda poco HP Voy a hacer una terapia A Gino Ya Por qué no Realmente este combate Si que es largo No No debía hacer eso Shredder Lo que pasa Por los Argino Boosts Eh No tenía ningún problema Ha sido bien fácil Kulex Les digo Una vez que hacen Una vez que tienen Más o menos Cómo pelear Van a A sobresalir en esto El FP de Mossos ha ido Y eso quiere decir Que yo no puedo atacarme Ah Muere Y ahora con lo cual Tenemos Pía libre para hacer Lo que queramos O sea Podemos matar ya Kulex de una buena vez Si es posible ¿Verdad? No Au Ok Tenemos que hacer Kulex Toma Muy bien Muere Creo que ya muere A los próximos En la próxima ronda De ataques Ya muere No sé No me sé Eso HP ¿Really? Que tiene una Tiene una FPS ¿En serio? Vale Ok Creo que va a morir Ya dentro de poquito Y no nos queda mucho Bueno No Ok Toastool Te dejaré la oportunidad No Au Estúpido Kulex A ver Másame el trasero Ahí está Perfecto Hemos terminado Na 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 Y escuchen Esta hermosa canción de victoria De Final Fantasy 4 Y de cualquier Final Fantasy Pero más en cuanto Pero más en cuanto gente Hemos ganado Tu espíritu Es fuerte Muchas gracias Valiente caballero Atesoraré Este recuerdo De mi viaje aquí Quizás en otro tiempo Y en otro juego Hubiéramos sido Enemigos mortales Partamos como compañeros En brazos Tómate esto Atesóralo Por nuestra pelea Y con esto conseguimos El amuleto Kuarest Hasta luego Campeón Caballero Muy bien Y desafortunadamente Pues Ya hemos Perdido ¿Quién se fue? Kulex Dame tu autógrafo Ok no Muy bien gente Hemos terminado por aquí Por aquí mejor dicho Hemos terminado con este episodio Entonces gente Nos veremos para el siguiente episodio De Super Mario RPG La leyenda de las 7 estrellas En el cual Ya básicamente Nos estaremos yendo A lo que sigue Que es Gate Así que Saben yo fui Lucas Gamer PY Recuerden comentar De la suculenta mano arriba Y suscribirse Si les gusta lo que hago Y quieren seguirme Y nos vemos En la próxima Así que Hasta otra gente Bye bye Y yo me quedare aquí En la posada